Una altísima funcionaria, ex ministra de Economía de la provincia, ex ministra de Economía de la Nación, actual presidenta de uno de los ejes productivos de apoyo a la producción más importante que es el Banco de la Nación Argentina, que a la vez es militante también. Así que nos va a interesar mucho conocer la opinión de ella en varios temas. Doctora Silvina Bataki, ¿cómo le va? Jorge Chamorro la saluda. Gracias por atender a Página Abierta. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer. Igualmente, igualmente. Realmente un placer. Bueno, en principio quería saber, con la experiencia suya como funcionaria, antes que nada, y que a propósito de la herramienta del Banco de la Nación va a cumplir un papel seguramente clave también, todo esto que está pasando con China, en los BRICS, todos estos acuerdos, incluso que posibilitan logística, desarrollo, ¿cómo está viendo la presidenta del Banco de la Nación esto? A ver, en primer lugar, como vos decías, el Banco de la Nación es un instrumento de la política económica a nivel nacional. No fue creado para eso, ya tiene 132 años de historia, mostrando que efectivamente siempre está vinculado a todo el aparato productivo de Argentina, ya sea el sector agropecuario, el turismo, la industria, la minería, y en ese sentido ocupa un rol principal en las finanzas y en el sistema bancario de Argentina. El tema de China, la verdad que es algo que se viene estudiando, quienes por ahí nos gusta mucho la economía y leemos, la verdad que se viene estudiando desde hace muchos años, y hoy es una realidad, nosotros ya hemos hecho operaciones en yuanes, por ejemplo, facilitando muchas operaciones que se venían llevando por ahí en otras monedas, y que efectivamente nosotros ya las intercambiamos, así que también esperamos poder ser punta de lanza en eso, y tener nuevos negocios para el banco, para los empresarios, ser el vehículo que le ayuda a los empresarios a seguir haciendo buenos negocios. También recordarte que el Banco Nación no solamente tiene una penetración, una capilaridad muy fuerte en Argentina, con sus 750 sucursales aproximadamente, sino que además tenemos 10 sucursales en el exterior, una representación en China, y la verdad que este impulso también le va a dar un nuevo impulso al Banco Nación, y ponerlo en conocimiento de todos los empresarios creo que es importante, porque no es lo mismo llegar a China y no saber con quién hablar, y bueno, encontrarte que ahí también tenés al Banco Nación, que te puede dar una mano con todos los instrumentos financieros y tecnológicos que ofrece el Banco Nación. Ah, o sea que, claro, porque si bien es cierto que, como dicen ustedes los economistas, el trading company es una responsabilidad del mismo empresario, el Estado no puede estar al margen de la apertura de mercados, ¿no? No, totalmente, totalmente, y por eso el Banco Nación empieza a tomar también otro rol, la banca, ¿no?, en el mundo empieza a tomar otro rol, y sí o sí somos socios estratégicos de cada una de las empresas, de cada uno de los empresarios que se acercan al Banco Nación para ayudarlos a que ellos hagan buenos negocios. Nosotros hicimos hace muy poquitito, ahora unos 10 días, una nueva expo, una segunda edición de una expo que la llamamos BNA Conecta a las pymes básicamente, pero el sector industrial en general, hago pensar que de cada 10 créditos productivos que da el Banco Nación, 8 son para las pymes, ¿no? Esto quiere decir que trabajamos muy codo a codo con ellos y que también trabajamos con las grandes empresas, y lo que nosotros decimos es, hay todo un ecosistema de oferta y de nuevos negocios que van a surgir vinculados con la revolución 4.0, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, en donde el Banco Nación va a ser ese socio estratégico que los va a ayudar a poder llevar mejor sus planes de negocio. Vos pensá que en este mundo, en donde es mucho más heterogéneo, más diverso, hay mucho más conocimiento, uno tiene que confiar más en el otro, interactuar mucho, apalancarse y crecer. Ese es el mundo que se viene y el Banco Nación es un socio estratégico de muchos. Y Silvina, en esto estamos hablando con la presidenta del Banco Nación, ex ministra de Economía, en esto de todo lo que se está abriendo en este mundo multipolar, que algunos todavía pretenden que haya una hegemonía y relaciones carnales, pero creo que lo que está haciendo el gobierno, a mi modestísimo criterio, es lo correcto, ser soberanos, independientes y negociar con todo lo que nos convenga. ¿Primero estamos de acuerdo con eso, Silvina? Sí, nosotros necesitamos venderle al mundo, ¿no? Y recibir inversiones para potenciar, por ejemplo, nuestra infraestructura vinculada con el mundo productivo en todo el país. Vos pensá que Argentina es uno de los países más grandes del mundo en materia territorial, a veces los argentinos no nos damos cuenta de eso porque estamos acostumbrados, obviamente, pero es el séptimo país del mundo en materia territorial y la cantidad de infraestructura que necesita Argentina para poder potenciar a la producción en cada una de las provincias es enorme. Y en ese sentido también necesitamos socios estratégicos de otras partes del mundo que pueden venir y que quieran invertir en Argentina o que estén dispuestos a darnos créditos para hacer grandes obras, por ejemplo, las represas que se están haciendo en Santa Cruz, ¿no? Pero así como esas otras, todas las vinculadas con el gasoducto, nosotros necesitamos mucho financiamiento para hacer que se creen puestos de trabajo en Argentina y que la vida de los argentinos esté mejor. Y en ese sentido el mundo está mirando, esa multipolaridad que vos decías, tiene que ver con esto, ¿no? El mundo mira para todos lados, a ver dónde hay oportunidades. Y nosotros tenemos que crear oportunidades, tenemos enormes desafíos, pero esas oportunidades tienen que ser para los argentinos y las argentinas. ¿En qué medida preocupa justamente al Banco Nación como herramienta para el aparato productivo que se destrabe o no, por ejemplo, el tema del swap con Brasil, que Lula ha hecho todo lo imposible, pero parece que, corríjame Silvina, parece que hay un titular del Banco Central brasileño bolsonarista que hasta ahora ha puesto palos en la rueda en eso? Sí, a ver, el swap con Brasil la verdad que sería sumamente importante e interesante porque nosotros con ese swap podríamos hacer el intercambio comercial con Brasil hasta los límites que disponga cada uno de los países y que les sirva a cada uno de los países en una moneda que tiene que ver con el real brasilero o con el peso argentino. Así que en ese sentido sería interesante qué es lo que está pasando y se está llevando ya adelante con China y que seguramente se va a profundizar luego de la llegada del ministro Massa y del equipo a China. Pero bueno, con Brasil la verdad que nosotros potenciamos la balanza comercial también sería muy interesante. Vos sabés que el embajador Galencio le ha trabajado muchísimo para que nosotros tengamos saldos positivos con Brasil en algunas veces se puede, otras no, Brasil es enorme pero toda esa balanza comercial, todas esas negociaciones que se llevan adelante, el comercio que se lleva adelante podría de alguna forma llevarse esos pagos adelante a través de este swap y bueno, cuesta llevarlo. Sí es cierto que con Bolsonaro se pegó un vuelco importante en el Banco Central de Brasil y lo que se le dio es muchísima más independencia y esta independencia hace que muchas veces los objetivos no estén alineados con un objetivo de desarrollo en lo que nosotros llamamos la patria grande. Así que en ese sentido parece complicado. Sí, a propósito, Silvina, usted dígame si sé que está en medio de todas las actividades yo le estoy sacando tiempo y le agradezco si tengo tiempo de un par de preguntas más usted me dirá. No, yo mirando ya para adelante lo hablaba con Pablo Ayala el hombre de la cámpora del Cuervo Larroque y él me decía que lo que está en juego y eso en los barrios hasta se habla en los barrios populares hay mucha más conciencia de lo que uno cree él me decía que la gente tiene claro por la militancia, etcétera que lo que está en juego es todo esto que usted está mencionando todas estas posibilidades de desarrollo de riqueza pero claro, que no se la quede en cuatro vivos esto en las próximas elecciones ¿está en juego esto? Sí, 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 por supuesto lo viene anunciando Cristina Fernández de Kirchner desde hace mucho tiempo y la verdad que yo creo que es un momento que la sociedad que cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que reflexionar mucho quiénes son los espacios políticos que efectivamente concretan y amplían derechos para la población quiénes dan paritarias que están por encima de la inflación quiénes quieren que esta frontera de la matriz productiva de Argentina crezca en Argentina para beneficio de los argentinos que hay mucho por hacer por supuesto nosotros sabemos de las dificultades que hay también digo, vivimos acá digo, no tenemos inversiones en el exterior y venimos cada dos o tres meses al país pero vivimos acá y sufrimos lo que sufren todos los argentinos ahora, es un momento de reflexionar y entender que tenemos que marcar un horizonte, un futuro y que es un futuro posible y que tenemos que incorporar, por ejemplo todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías la revolución 4.0 la inteligencia artificial bien manejada vos sabés que en el mundo hay mucha regulación respecto a la inteligencia artificial Estados Unidos es el país que más regulaciones tiene en materia de inteligencia artificial y que más inversión privada está teniendo también esos son desafíos y Argentina puede sumarse a esos desafíos y básicamente ¿por qué? porque hubieron muchos gobiernos en Argentina que siempre invirtieron en ciencia y tecnología no hay creación de valor desde lo público como la que genera el espacio político al que nosotros pertenecemos al contrario acordate que entre el 2018 y el 2020 se despidieron del CONICET a muchísimas personas esas personas que es el capital humano que es el más valioso que tenemos en el país es el que nosotros tenemos que seguir apostando para que Argentina mueva la frontera del conocimiento la frontera productiva no solamente en Argentina a nivel mundial Argentina está capacitada para mover la frontera tecnológica de conocimiento a nivel mundial y un tema de fondo que seguramente desde la gestión se podrá observar en la práctica y que yo con mis años en el periodismo de alguna manera eso es lo que nos permite el periodismo hablar con usted y hacer síntesis a mí me parece que por ejemplo en gobiernos nacionales y populares se lanzan muchas líneas de crédito para el desarrollo para la producción con tasas negativas favorables etcétera y después uno hace las notas con las cámaras con los empresarios con los pymes básicamente como usted dijo de cada 10 créditos 8 del Banco Nación van a las pymes no sé en el caso del Banco Nación pero de las líneas productivas de los gobiernos el pymes no tiene la menor idea o la ve complicada o dice no pero es un no 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 hay falta de conocimiento falta de comunicación se nota eso o estoy equivocado no yo creo que a nosotros nos cuesta mucho difundir todo lo bueno que se hace y aprovecho entonces para decirte que acá en el Banco Nación tenemos muchas líneas de crédito que son muy accesibles y que están pensadas para cada problemática en particular vos tenés líneas de crédito específicas para monotributistas líneas de crédito para micropymes líneas de crédito para jóvenes líneas de crédito para los grandes empresarios para distintos sectores productivos de la economía argentina nosotros en BNA Conecta que ya te digo lo hicimos hace unos 10 días en Tecnópolis en Tecnópolis lanzamos una ejecución a disposición 50 mil millones de pesos con una tasa de interés del 49% o sea una tasa de interés real negativa que la logramos porque el Banco Nación pone su propia rentabilidad para comprimir la tasa de interés y porque el Poder Ejecutivo de la Nación también cree que es necesario que estén estas tasas en forma activa ahora estamos yendo a Agroactiva en la provincia de Santa Fe en Amstram y seguramente ahí vamos a hacer algún anuncio interesante para el sector agropecuario lo mismo que hicimos en Expo Agro allá por marzo de este año en donde teníamos tasas de interés con el 39% para la compra de mercenaria agrícola sobre todo de producción nacional o que mayormente tenga integración de componentes nacionales entonces la verdad que hay mucha línea de crédito y los empresarios siempre están muy agradecidos mira si me permitís te voy a decir algo que me comentó un empresario de Tierra del Fuego que la verdad que yo lo felicitaba por el emprendimiento que estaba hallando el emprendimiento familiar ya estaban sus hijos también empezando a hacerse cargo y él me decía mira cuando los empresarios damos pasos los pasos son a media si no nos acompaña el sector público cuando el sector público nos acompaña en este caso la banca pública recién ahí podemos completar nuestros pasos en el entendimiento de que todos nos tenemos que ayudar entre todos para eso está el Banco Nación por eso el Banco Nación es ese socio estratégico para completar esos pasos esa trayectoria en cada uno de los empresarios así que en eso nosotros estamos muy contentos muy activos y tratando de difundir más bueno recién ya tuvimos un adelanto atención lo que va a ser el Banco Nación en Agroactiva y en Santa Fe seguramente apoyar al sector productivo y bueno la última Silvina como a la militante de tantos años sé que la función impide en muchos casos libremente no la abandonamos no la abandonamos ah bien 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 bueno entonces noto que hay todavía alguna preocupación que la mayoría todos los que hablo más o menos el otro día hablamos con Gabriel Mariotto y con el de la Cámpora bueno que querían que sea la candidata Cristina que Cristina ahora están hablando Kicillof a la presidencia aguado a la nacional un enroque aguado a la provincia en fin todas especulaciones que no voy a meterla en eso pero la pregunta es ¿ve o no con preocupación las próximas elecciones? con preocupación sí ocupados y la verdad que yo con mucha tranquilidad en el sentido de que entiendo que nuestros líderes políticos van a definir la mejor estrategia nosotros queremos ganar porque queremos que tenemos un proyecto de país que incluye a todos los argentinos un proyecto de país como yo te decía antes que es un proyecto con más industria con más turismo con más ciencia y más tecnología vos pensás que ningún país desarrollado en el mundo se desarrolló sin estado o sin industrialización y lo estamos proponiendo nosotros nosotros queremos un estado que sea ese que crea valor a través de nuestra ciencia y tecnología o que puede ofrecer servicios como la SUBE hoy la tarjeta SUBE tiene 15 millones de transacciones por día y la hace una empresa del estado como es Nación Servicios nosotros queremos seguir trabajando en ese sentido mejorando todo lo que tenemos que mejorar y para poder ganar las elecciones necesitamos la mejor estrategia y en esa mejor estrategia por supuesto me parece que hay muchos candidatos que son competitivos y que nos pueden hacer valiosísimos aportes pero bueno se va a definir con los números sobre la mesa viendo cuál es la mejor estrategia para que ganemos y para que hagamos esa oferta competitiva que yo creo que la vamos a tener me imagino que entre esos candidatos competitivos se queda claro que es para adentro pero no estará mi ley que dice que hay que volar el banco central y que hay que dolarizar la economía la verdad que esas propuestas son tan disparatadas tan disparatadas y como fuera de la realidad de cualquier parte del mundo no hay país en el mundo que no tenga su autoridad monetaria así que la verdad que espero que la gente también en lo que decíamos antes sea reflexiva y que entienda que esto no puede suceder la dolarización en Argentina es imposible que suceda tampoco porque eso nos llevaría a una pobreza inocitada en Argentina yo entiendo que hoy tenemos niveles de pobreza que la verdad que son hirientes que tenemos que verlo ver cómo lo resolvimos no puede ser como sociedad que no podamos dar una respuesta a esto pero no son niveles niveles de pobreza que hoy estamos hablando que la gente no tiene para comer con la dolarización la verdad que sería tremendo la verdad que sería tremendo y lo del Banco Central es realmente algo inusitado como planteo sí la verdad pero bueno tiene a Carlos Rodríguez y a Roque Fernández y ahora Diana Mondino que los que hacemos hace muchos muchos años periodismo económico Silvina usted recordará Diana Mondino fue la titular de de Standard & Poor's la que entregaba los títulos yo he sido invitado incluso a almuerzos con ella y me acuerdo que se enojaba cuando yo le decía en los 90 decía pero las provincias están pagando tasas del 43% en dólares ¿cómo creen que cómo le ponen a cómo le ponen pagable ustedes a eso cómo lo califican como pagable para que se enojaba muchísimo a los propios años bueno esos son los candidatos de mi ley ¿no? sí pero bueno los tres candidatos que os mencionaste a ocupar algo vinculado con los organismos que manejan algo de la economía los tres están tratando de suavizar los dichos ya alguno dijo bueno lo de quemar el Banco Central en realidad es simplemente tener firmeza pero se necesita el Banco Central los otros dos han dicho bueno sí en la Argentina no se puede dolarizar quizás plantearlo de acá más adelante están empezando a tratar de suavizar lo que le había dicho y en ese sentido en ese sentido lo que digo es la gente que no crea pavadas ¿no? porque en Argentina no hay soluciones en ninguna parte del mundo no hay soluciones mágicas la inflación ya nos dijeron que en cinco minutos se arreglaba y la duplicaron y eso también digo eliminando la autoridad monetaria de Argentina sería la verdad que es caótico para el país insisto no hay ningún país en el mundo que no tenga autoridad monetaria y estos economistas lo que vinieron a hacer es a tratar de suavizar y darle otra vuelta y otra explicación pero creo que la gente no tiene que confundirse bien clarito Silvina muchas gracias por darnos estos minutos ha sido muy amable nada por favor un beso chau chau gracias muy bien la ex ministra de economía de la nación ex ministra de economía de la provincia de Buenos Aires actual presidenta del banco nación Silvina Batakis